Todo lo que necesito me llega en el orden temporal y espacial perfecto. Hacer afirmaciones, confeccionar listas de deseos, hacer visualizaciones, escribir un diario son cosas a las que se puede comparar con ir a un restaurante. El camarero anota lo que pides y después pasa la nota a la cocina. Tú esperas sin preocuparte porque das por sentado que la comida está en camino y no preguntas cada dos segundos al camarero si ya está lista, ni cómo te la preparan, ni qué están haciendo allí dentro. Esperas tranquilamente porque sabes que ya te la servirán. Lo mismo pasa con lo que yo llamo la cocina cósmica. Pide lo que quieras en la cocina cósmica del universo y sin duda te lo prepararán. Ya llegará en el orden temporal y espacial perfecto. ¡Gracias por ver el video!